Si hay algo en este mundo que debemos valorar Son las personas que la vida los quiso regalar Con mis pies y mis hermanos más feliz no pueden estar De la mano ellos me llevan a un mejor bienestar Porque en mi lugar es donde hay cosas van Porque siempre será un solo corazón También tengo que valorar la familia que alegrí Mis amigos de siempre siempre estarán ahí En las piernas y en las balas mi espalda cuidarán No me dejará caer en los brazos Junto a mí lucharán Porque en mi lugar es donde ellos están Porque siempre será un solo corazón A mi familia siempre cuidaré Le daré a mis amigos Lo disfraudaré Es la promesa Lo romperé Voy a cumplirlo Aquí estaré Por eso sin pensarlo Mi vida por eso estoy Porque gracias a ellos Porque gracias a ellos Yo soy la persona que hoy soy Con gracias a la vida Por mi familia y mis amigos Les hago este viaje Que viene del corazón Porque en mi lugar Es donde ellos están Porque siempre será un solo corazón ¡Gracias!